¿Qué es la diversidad sexual? Muy contento de llevar a cabo este tipo de actividades donde se trabaja la promoción de los derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer. La finalidad tiene que ver justamente con poder trabajar en desmontar prejuicios, desmontar ciertos mitos y poder empezar a hablar, digamos, y decir de qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual, de qué hablamos cuando hablamos de la población LGBTIQ. Tiene que ver por poner sobre la mesa, ¿no? Acerca de qué creemos, qué pensamos, poder trabajar la conceptualización vigente en la materia, poder trabajar la legislación y, como decía, ir desmontando y trabajando con los prejuicios y las creencias que muchas veces llevan a la violencia y a la discriminación de la población LGBTIQ. La sociedad, por suerte, va acompañando los cambios que se han ido dando a nivel legislativo, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Se va trabajando muy fuertemente en la promoción y protección de los derechos de la población LGBTIQ. Justamente hoy salió un fallo histórico en el caso del transfemicidio, travesticidio de Diana Zacayán, donde se da visibilidad a este crimen de odio, ¿no? Con lo cual creo que es importante ir viendo cómo se va acompañando en la visibilidad y en un trabajo de transformación para poder lograr la equidad y la igualdad de la población LGBTIQ. Todavía falta. De hecho, se crea la Dirección de Políticas Integrales de Diversidad Sexual dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y Organismo Culturales del 2016 con la intención de trabajar políticas públicas en materia de diversidad sexual a nivel nacional, a nivel federal. Y bueno, ese es el camino que estamos llevando a cabo y la sociedad va acompañando en ese proceso de cambio y de transformación cultural.